Ninguna duda. Yo la he llamado en alguna ocasión internacionalización acrítica. Es decir, la internacionalización parece ser buena per se, y eso no es así. Nuestro grupo, el pasado lunes, en el debate sobre el plan de industrialización, hemos hecho una propuesta que, curiosamente, ha sido bien acogida y ha sido aprobada, una aportación por parte de todos los grupos, donde pedíamos apoyar en exclusiva a aquellos proyectos de internacionalización que aseguren un impacto sinérgico positivo en el tejido económico e industrial vasco. Porque, así como toda la exportación es buena para la economía vasca, no toda la internacionalización es buena para la economía vasca. Y eso, por fin, parece que empieza a calar en algunos grupos, que se dan cuenta, el mismo plan de industrialización deja claro que la deslocalización de empresas, de los centros de decisión de empresas, es un problema. Es un problema para el país. ¿Y qué es un problema para el país? La atracción de inversiones, de forma crítica también, inversiones externas, que en un momento dado pueden conllevar, como ya se ha visto con el caso de General Electric, por ejemplo, la deslocalización, no solamente ya del centro de decisión, sino de la actividad productiva. Entonces, creo que, en este sentido, el movimiento cooperativo sí ha estado un punto por delante de lo que es la empresa capitalista, pero creo que también habría que darle una vuelta a esa forma de internacionalizarnos, porque no podemos pensar que solamente producir en extranjero para satisfacer a mercados externos puede ser bueno si ello no tiene una repercusión positiva en la actividad industrial y económica vasca. Sí, yo la verdad es que... Gracias.